¡Suscríbete al canal! ¡Con gancho! Pero lo malo es que tiene mucho grano ¿Como yo de adolescente? ¿Como Javi de adolescente? Ándale, así mero ¿Tenías granos? Sí Y más importante, ¿en dónde te salían esos granos? En todos lados, en el culo, en la cara No mames ¿Revienta un grano del culo? No un grano como tal Pero sí un herpes Pero sí una llaga así Compús ¿Qué te explotó tu novia en el culo? ¿Feliz día de la mujer? ¿El dedo? ¿Cómo te explotó el dedo? ¿En el culo? No, pues nada O sea, lo más que se así siente culero Mi cejita, wey Mi ceja ¿La miniceja? No, 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 la uniceja O sea, nada de aquí en medio Sí ¿Por qué no manches? Eso sí es doloroso Me interesa Te quiero quitar tu ceja Y yo, no, mi macho interior No, yo tengo que estar peludo Ay no Sí, siento que mi abuelo me va a regañar O sea, sí O sea, son ideas pendejas, la neta ¿Se hacen mantenimiento capilar en sus bisagras braseales? ¿En sus axilas? ¿En sus axilas? En sus axilas Ah, ya Yo después del trauma de... Estábamos en el salpista donde acá en nuestra mamá me tocó la misma axila y... Oh Y estaba ahí un peludo Ah, sí, cierto, qué puto asco Ah, o sea, es reciente y fue... No, llevo años Cuando fui a la nata Ay, ¿pero por qué? ¿Qué te pasó? O sea, generalmente no Se ve rinque Sí ¿No han visto los trailers de la película última de Almodóva? Extra mal Sí, es que sale... Sale Antonio Banderas En la alberca así flotando con los brazos levantados Y así... Un alerón de ardilla voladora pero de pelo No Ustedes por eso ya me lo quito ¿Por eso ya me lo quito? No Nada O sea, ahorita vas a tener unos pelos así Pues yo creo, güey ¿Sí? Nunca me he puesto a pensar en los pelos de mi axila, güey Pero no es algo como que esté oculto O sea, no es como pensar en mis pelos de la espalda Yo creo Porque pues eso no los veo Igual sería feo por el calor Pues no sé, güey, es que mira como... Pues... Tengo barba, güey, tengo... Soy una persona con mucho pelo, güey Yo siento que rasurarme específicamente en una sección Que va a ver más raro, güey Has hecho así En un lado ¿Quién? Sal ¿Seal no tiene pelo? No, sí, pero... En el culo En el culo ¿Seal está prístino así? Sí ¿Como bebé? Como bebé A ver, levanta la bisagra Y me depilo Las cejas y todo Uf Pero aquí estoy... ¡La del ciclo, güey! ¡La del ciclo, güey! Y contigo gusta la gana O sea, me está yendo muy bien Pero estoy con los controles de Seal ¡Ay, cabrón! ¿Lo quito o lo quieres dejar? Tú más loquito ¡Ay, lo lo quito! Oye, no lo quites, eh Se te... Me está yendo bien Voy a considerar los controles de... De... De Seal, eh Son la reina ¡Hola, barra! Es que... Los controles de Seal Me vuelven impredecible Solo tienes que entender Saltar Volcar Especial Agarre Agarre ¡Oye! Seal No, ya ves, ahí me falló No me acordé con ese ¡El B! Bye Me cagas tú No, pues... No, pues... ¿Pero como planta que soy? ¿Como persona no binaria que soy? ¡FURIA! ¿Ya viste? Me vuelvo bien impredecible Ni yo sabía que iba a hacer eso Ni yo sabía que iba a hacer eso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes que salió mi decisión? ¡Ja, ja, ja! No, porque ahora quiero experimentar contigo! ¡Como Dani De Vito! ¡Como Dani De Vito! ¡El primer hombre en el mundo de balazado! ¡Cien millones de dólares! ¿Como la de papá por siempre? ¡Coco! ¡No, no, no! ¡La de... ¡Y Dani De Vito! ¡Y que tiene que... De hecho Dani De Vito sale como Dani De Vito ¡Ajá! ¿Pini? ¿Pini? ¿Pina? No, o sea, tendrías que salir por cesárea, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡A ver, espera! ¡No creo que algo así pueda salir de ahí! ¡Pues mira! Nosotros tenemos nada más la abertura del pipi, ¿no? ¿Por la piedra? Por ahí tendría que salir ¡Pero una piedra no está buenito, ¿no? ¡Pero una piedra no está buenito, no! ¡Pero una piedra de la cabeza! ¡Por eso! ¡Está cañón! ¡Tiene que ser cesárea! ¡No! ¡Por eso! ¡No! ¡Tiene que ser cesárea! ¡Tengo que tenerlo a huevo! ¿Quieres o no? ¡Ajá! O sea, no te concedan! Sí, porque ya te pagaron ¡Ah, pues! ¡Ya te pedo, pues! ¡Pero tendría que venir a tus chiquitas! ¡Oye! ¡No puedes abortar! ¡Pero! Solo digo que si eso fuera... No sé ...un mojo de día salir de ahí, porque moriría, porque salaría... ¡Se por ahí en la cabeza! ¡O se te explotaría! ¡Se ahogó en la cabezona! ¡No! ¡Te explica la cabezona! ¡Exacto! ¿Se explotaría o se movería? ¡No! ¡Mientras lo explotaría! ¡Es un trato medio de las que lo son creo! ¡Alguna mujer! ¿Sí? ¡Cuando estás dando a luz! ¡Estás en popó! ¡No! O sea, te estás saliendo por ahí y es muy grande y te tienen que cortar! ¡Entonces te abren! ¡Para que salga! ¡Ah, no manches! ¡Nita! ¡A Diana le hicieron eso! ¡A quién? ¡A Diana! ¡Ay no Diana! ¡Ese escaló muy rápido! ¡No me la pasas! ¡No! Podría ser tu madre, no mames! ¡No es cierto! ¡Tiene 35 años! ¿Eh? ¿Una madre muy precoz o sí? O sea, sí. ¡Siete años! ¡Sí! ¡Ay! ¡Esta gente! ¡No! ¡Pero sería mejor entonces ser! ¡Sería mejor cesárea! ¡No! 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 Tendría... ¿Qué te gustaría que fuera primero? ¿Niño o niña? ¡Asexuado! ¡Que él decida! ¡No! ¡Niña! ¿Niña o que él decida? ¡Niña y Julieta! ¡Me niegas! ¡No! ¡Es lo que sabes! ¡No! ¡Ah! ¡Sí es cierto! Oye, pero eso ya son este... Ya es... Darle a los hijos una carga... De identidad... Complicada. Según Jodorowsky. Y si les pongo nada más niña... ¡Niñita! ¡Niñita! ¡Niñita Kennedy! ¡Niñita de mi corazón! ¡Los ojos de papá! ¡Los ojos de papá! De Papantla. De Papantla... Tus hijos vuelan. ¿Qué tal? ¿Te gustaría ser un volador de Papantla? ¡Joder! 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 Además vino del silencio. ¡Joder! 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué voy a querer ser un volador de Papantla? ¡Joder! ¿Te gustaría ser volador de Papantla? ¿No te gustaría ser volador de Papantla? ¡Joder! Sí, güey. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuándo ganan esos güeyes? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé un chingo, güey! ¡No ves que un volador de Papantla, güey! ¡Puta, güey! ¿Eh? ¡Llegan todos en camioneta! ¡Joder! ¡No vuelven camioneta! ¡Joder! ¡De hecho, al palo lo suben en helicóptero! ¡Joder! Como la historia que todos tienen de la señora de los tamales. ¡Ah! ¡Y un pinche camioneta! ¡Ah, sí! ¿Como la de la esquina del Chilaquil? Oye, ya, ¿no? No. Llegas conmigo y usas a Ganondor. Ah, bueno, perdón, güey. Pero... ¿Tú serías volador de Papantla? Depende. Si no me diera miedo, o sea, tú así, pero... Pero te da miedo. Pero te da miedo. No. ¡No! Lo que hace es interesante, ¿no? No, pues... ¿Te imaginas? ¡Soy volador de Papantla! ¡Guau! ¡No mames! Y luego, pues, ya es con tu crush. Y luego ya vas a conocer a los suegros y es como de... Oye, hijo, ¿ya qué te dedicas? ¡Soy volador de Papantla! ¡Jajaja! ¡Exacto! ¡Estaría chido! ¡Ay, hija! Y va porque nadie más te sigue preguntando. Tu novio es volador de Papantla. ¿Y sus hijos vuelan? ¡Jajaja! ¡No, mamá! ¡Van a volar! Porque ustedes son nonatos. ¿De buenas hijas? No, sí, sí. No me manches. Estaría bien... Estaría bien en vergas que tus... Que tus hijos volaran. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo te voy a llegar. Javi, ¿y te gustaría que tus... Que tus hijos volaran? Javi, ¿y te gustaría que tus hijos volaran? ¡Jajaja! O sea, no necesariamente en un... En un plan... Este... ¿Cómo se dice? De Papantla. Papantla. Que, no sé, desarrollaran... Desarrollaran genes mutantes... Que los quieran volar. ¿Pero cómo volarían? Igual como... Como Ángel, como... No, no, no. No sé si... ¿Han visto el video de Domix? Que tiene un estudio recurrente donde vuela. Ajá. Pero que su forma de volar es ponerse en cuclillas. Como en posición fetal y que solamente vuela. ¡Jajaja! O sea, que es fuera el mecanismo. Cuclilla y volar. Pero no, ¿por qué no como los de Papantla que están al revés? Ajá. No, al mí lo que me aterra de Papantla es de que sus hijos vuelen de cabeza. ¡Jajaja! Es que no, es que no te amarran bien. ¡Sí! Y... O sea, yo creo que no hay estadísticas concretas de las muertes por... Por... Por vuelo de Papantla. No, creo que hayan muchos bombiolados. ¡Jajaja! 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 Entonces, pues, yo creo que igual si tienen un centro, ¿no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cuántos voladores hemos perdido este año? ¡Jajaja! 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 Entre las preguntas, ¿y alguno de ustedes se dedica a ser volador de Papantla? No, no, ya saben quiénes son las familias Papantlenses y es como de... ¿Cuántos siguen en su familia vivos? Pues mira, este y Otoño murió ayer. ¡Justamente volando! ¡Justamente volando! Pero, que... Ha de estar chido, ¿no? Lo último que sientes es una... Una brisita. Fresca brisa en la cara. Ves a todos felices en el suelo. No, porque también dicen que cuando uno muere, parte de la magia del rigor Mortis, del rigor Ricky Morty, es este... pues que aflojas los spinteres. Entonces yo creo que habría... O sea, que está briseando todo el público. Habría lluvia dorada. ¡Wow! Pero puede ser de varias. Imagínate ahí toda la mierda. Lluvia dorada y... Lluvia dorada y... Y lluvia, lluvia marrón. Y con el pendejo del hablote. ¡Jajaja! El pendejo. ¡Ay, todo cagado! Es que, de hecho, a mí me conflictó mucho todo el concepto porque yo me he imaginado volando para pantlensemente. ¿Has soñado que veo por? Ajá, y me da pánico. Pero también me da pánico ser el vato de la flauta que está en medio y que nada más está girando en su propio eje. Es como hacer... Es como en la guerra... Ya ves que antes... O sea, tienes que aprender a tocar bien la flauta y aprender a concentrarte mientras das vueltas y estás súper mareado. Seguramente. Bueno... ¿Qué suenan los ojos? ¿Quién sabe? Me marearía también. Es como... Como en las guerras de antes que iban los fusileros... Oye, y también esa es una pregunta seria. Si el vato de la flauta se le cae la flauta a medio ritual, ¿se cancela todo? Porque no se puede. No puedes tener así a los voladores al aire. Así como de... No, pues si es con el show, pues tienes que ser profesional. ¿Pero se pone a cantar? Si alguno de nuestros suscriptores es volador de Papantla. Ojalá nos podrían informarse. Ah, nos estamos grabando, ¿verdad? No, este... Me gustaría que pudieran venir con nosotros a las instalaciones de Xenomenoide. Donde tenemos un poste para que hagan sus videocas o espectáculos. Y que nos puedan conceder una entrevista para un documental que Mario está editando. Y juguemos los juegos favoritos de los voladores de Papantla porque igual tienen algún juego que les guste. Oye, está bien. Otra pregunta. Siguiendo la misma línea, si fueras volador de Papantla... ¿Qué juego comprarías? ¿Cuáles serían tus juegos favoritos? ¿Por qué eso afectaría? No, es que yo creo que la vida de los voladores de Papantla está tan así como impregnada de cosas volátiles. O sea, Mulaka es su juego favorito. Qué pedo. Ah, no. Sí, Mulaka vuelas. Seguramente. ¿A Mulaka vuelas? Sí. Me perdí en el segundo nivel y ya no avancé más. Ah, no mames. Hay que hacerle gameplay a Mulaka. Lo tengo ahí en mi such. Este, yo digo que Star Wars Rogue Squadron sería parte de los juegos de Volador de Papantla. ¿Qué otro juego estaría chido? ¿Y que te gusten los juegos? ¿Y todavía te gusten los juegos? ¿Tienes Kirby? ¿Me podría votar? ¿Sí? ¿Si fueras Volador de Papantla? Kirby pues vuela, wey. O sea, ese es el único criterio, wey. Que vuela. Superman 64, wey. Oh, Superman 64, sí. Spider-Man, Spider-Man el uno. Ah, Spider-Man. También el último, el último, también. De hecho, de hecho, así va a llamar el episodio. ¿Qué juego le gustan los voladores de Papantla? De hecho, ahora ya pensándolo más fríamente, Spider-Man es un volador de Papantla, pero horizontal, ¿no? El héroe que no sabíamos que existía. Podríamos dar vueltas en un soldado, si no, si no. Sí. Digo, él es un poco más conservador porque no se amarra de las patas. Ajá. Pero el concepto es el mismo. Ajá. Cable y columpiando y columpiando los camarinos y trojando sus juegos. Lo escucharon, primero el fenomenoide, amigos. Spider-Man es volador de Papantla. ¿Le daríamos un juego de volador de Papantla? ¿No? Estaría bueno. Sería como un Monkey Ball, ¿no? Monkey Ball en el aire. Ajá. Monkey Ball sería otro juego que le gustaría. Super Papantla Flyer o cómo se llamaría, güey. Sí, sí. Papantla Barro Royale. Super Papantla Flying Deluxe Extreme 2. No, pero para que esté en boca sería Barro Royale. Ah, ¿sería un Barro Royale? Un Barro Royale de voladores de Papantla. Así como volando, güey. Ajá. El que se caiga ya te va saliendo así. Cien comienzas girando y ya. Ah, pues como en otro rollo, ¿no? Cuando hicieron el reto de subirse a la montaña rusa en Paz Descanse. ¿O otro rollo? Y así los iban sacando. Así como, no, güey, yo ya no aguanto. Ah, sí, porque también ya la feria ya la tirada. Sí, ya la feria ya valió, verga. ¿Cómo estimarías que tuviera sido esa persona que quedó ahí? Pues estarían perdiéndose toda esta comedia. Es una nueva forma de justificar. Dos de voladores de Papantla. ¿Cuál es el mejor volador en la Gran Clan? Los de Chapultepec. Es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir. Yo pondría esos en número uno, pero porque son los únicos que he visto. Sí, porque tiene que haber más, ¿no? Sí, en Papantla. Papantla existe, ¿no es como Tlaxcala? ¿Dónde está Papantla? ¿No son los papás? ¿Los papás no son los papás? Pues sí. ¡La técnica de la tortuga! Y... Te lento, te lento. Te acaban de sembrar. Como un arbolito. ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene qué? ¿Sí? ¿Se rió o no? Es un pierdo que cabe muy de ruido. Es un topar. O sea, ¿el que pasa con Mega Man entre Mega Man Clásico y Mega Man X? Se acaba el mundo, ¿no? Cuando se hace guapo. Doctor Light muere, ¿no? ¿Cuál es el que se hace guapo? Es Mega Man X, no sé qué. Mega Man X. No. O sea, ¿qué se hace más alto? No. X es. El que tenía su serie en Netflix, ¿eh? Ah, ¿el Network? Ah, ¿el Network? Ah, sí, ese está jugando. Es admitir que yo sí me lo daba. Lo que quería decir, lo que dijo. Es de ese en mi club Nintendo. ¿Y qué piensas de que ya se va a poder meter Nemesis al safe room? Dicen que no, pero la verdad es muy estresante que Nemesis está todo el tiempo peligroso. Hola amiga, ¿quieres salir conmigo? Con todo respeto. Con todo respeto. Ah, era ver rico. Por fin, vamos a servir todo lo que es eso. Por fin. ¿Qué te diste? 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 Mientras... Nos amábamos... Cuando ella me amaba... No era tan feliz... Ah... De José José a Toy Story 2. No, qué lindo. Con Jessy la vaquenta. Cabron eres, güey, cállate mucho David. ¿Por qué? Te rompe el montañero. Ale, ale. Cabron, güey. Pepeo es lo de Toy Story 2, lo de la actitud. Woody, el actor porno de los noventa. Si me amaban. Como nota curiosa y teniendo aquí la canción de Cuando ella me amaba y ventaneando al amigo torero, él llegó a tener en su vida una crisis amorosa importante. ¿Y usaba esa rola? Y esa canción le llegaba muy cabrón. ¡Qué pedo! ¡Qué castroso era ese, güey! Saludos, saludos, torero. Ya me lo imaginé, lo guatamara, casi le ganó a Céal, güey. ¡Qué castroso! Si me amaba. Era como ver a René de Residente llorar en ese video. Pero con la canción de Si me amaba. Si me amaba. ¿Tampoco te gusta? ¿Todavía no te cansas? ¿No? ¿De perder? ¿Contra este señor? ¿No te cansas ya de que yo te gane? No, a mí me da igual. Yo estoy en mi monólogo. ¿Quién es mi monólogo? ¿Quién es mi monólogo? ¿Quién es mi monólogo? ¿Evolucionar los Spirits? ¿De los profes? ¿De los Digi Spirits? ¿Ajá. ¿Los Digi Spirits? ¿Eh? Él sí tenía la preferencia. ¿Yo también? Ah, qué bueno. Digi Spirits, Digi Balls. Creo que ahí Digimon me perdió, pero sí me... Cállate, es lo mejor se... ¿Esa fue la última temporada que vi? No, ya es este... Es que a mí me encantó Frontier. ¿Sabes a mí que puedes decir? Es donde los niños se hacen Digimon, ¿eh? Ah, ahí está Digimon. Sí, está padre. Los juguetes están... ¿Qué sale Anzion Greymon? ¿Anzion Greymon? ¿Anziano? ¿Greymon anciano? ¿Qué es ese? No, ni me acuerdo. Los hermanos los bandos, los gemelos. En Digimon, en Digimon... Los lobitos, no, no. En Digimon Web 3, este, podías fusionar Digimon y uno le dijo, o sea, si a Anzion Greymon y no sabías ni a qué el día de ser. ¿Entonces nunca viste Digimon Saber? Ya después de Frontier, no. Es de Quintate, ese estaba ahí. No, no, no. No, Mario. Está ahí. No, 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 no. Yo creo que ahí es de Boca. Los primeros 13 capítulos... Es que tú llegas a un punto en el que te gusta tanto una cosa, que te podría pegar, te podría sodomizar y le perdonarías todo. No, porque es fan de Sony. No, porque puedo decir que Digimon temporada 7 es mala. Pero la ves. Pero la podría ver otra vez. Pero Sabers, los primeros 13 capítulos de todo decente son rellenas y de, wow, salió un Digimon malo, vamos a vencerlo. Y ya sabes, no lo sé. Pero yo creo que no le llegan a la profundidad de... Nunca, jamás. Y Cross Wars solo se puso bueno como hasta el final. ¡Oh, ya! ¡Hay uno! Hay unos capítulos donde salieron todos. Ajá. Y esa es la temporada 7, que toda la temporada fue relleno y solamente hasta la parte donde salen los niños elegidos de las otras dos temporadas. Es la parte padre. Es como el Power Rangers. Ah, mira. Todos los rojos. Todos los rojos. Todos los rojos. Ah, ese capítulo está bueno. Sí. Sí, sí, la he visto. Y está bien. Pero no le ha habido como cuatro episodios de esos, ¿no? Sí, pero... Cada vez vienen más viejos y digo, ¡ay, hola! Oigan, ya faltan los Rangers que se pasaron. Este... Ya todos vimos... Le dio cierrosis a él. ¡Ay, le dio cierrosis! Pues, no, no, primero que era estrella poja, ¿no? No, no, eso fue mentira. Se parece... Era uno que se parecía mucho. Se parece mucho, pero no, no era igual. Oigan, pues, ese se pudo. ¿Por qué? ¿Se pudo? No, pero ya me suceso en internet. No, no, no. Porque, de hecho, un meme que decía, cuando tú querías ser el Power Rangers rojo y salen esos videos, ¿no? ¿Ya viste que Ash atrapó a Dragona y a Gengar? Ah, sí, a Gengar fue su última adquisición, ¿no? ¿No me ha salido algo así? No, eso fue la mentira también. Deja de leerlo, deja de creer todo lo que hizo. De Nintendo. Pero el internet lo dice, güey. Güey, ¿qué pedo con tu perra cola? Está sus. Sí, susísima. ¿Susísima? Susísimísima. ¿Viste que el presidente dijo que nos abrazáramos? Sí, que no había problema. Para él no es chiste el coronavirus. Que nosotros nos abrazamos. Como Trump cuando dijo que no existía el calentamiento global. Pero aquí creo que es un... Abraz, en serio, es un problema. Besos, no balazos. ¿Crees algún día que seamos tan famosos para tener una historia? ¿Una regla? Una fan fiction en... Yo ya tengo una. ¿Qué? Ay, que escribiste tú. No, no, no. De fans, de fans escritas por nosotros. Tengo una de una amiga que me escribió con un compañero japonés. Que es veredímico. Wow. ¿Estás mamada? Sí. ¿Y qué le das? ¿Quién se lo mete a quién? Yo al otro bato. Ay, sí. Y le dieron a él que él era el otro, aunque evidentemente no, para que no molestara. Es que la morra fue... Ah, solo está en el video. No, no, no. Tú lo puedes editar. Pero tú lo puedes editar, pero aparte no va a haber nombres. No va a ser más. Apo uno y apo dos. Le vas a estar... ¿Te vas a leer? ¡Dennos una parte! No, no, no. Es más... No, no, no. Nada más me dibujó. Es visual. Ah. Ah. Conoció. ¿Yo puedo leerlo? ¿Conmigo? Pero, terror. Mal, mal, mal. Este men. Sono men. ¿Es el título para eso? Sí, es que me shippearon con un amigo con el que nos íbamos juntos al metro. O sea, Javi dice que está arriba. Sí, por eso. Es que siempre le decía, es que él muerde la almohada. Y sí está mordiendo la almohada, güey. ¿Ya viste? ¡Javi! Le faltó algo, güey. La pancita. La Javi. La pasera, la pasera. La que vea sus gotitas. La chava dibujaba chido, Susi. No, no, no. No, no. Mira la cara de Javi. Se cobró el citado. ¡Oh, Nichen! Están escupiendo la... Eh, no salió. That's for a plane. ¿Y cómo iba la historia? ¿Cómo se llamaba el amigo? No me acuerdo, güey. Porque después de eso, nos hizo el dibujo y nos nos volteamos y dije, ya no nos podemos regresar juntos. ¿En serio? Sí. Ay, qué triste. Su heterosexualidad frágil. Sí, cañón. Güey, todavía guardo el dibujo, güey. Y luego salí con la chica. Me toco con él de vez en cuando, güey. Y luego... Cuando alguien me tiene así en su imaginación, hay que reconocerlo. Bueno, entonces, ¿te gustaría que tuviéramos un fanfic? Que ya se le imaginó así, con esas gototas. Entonces, después de que terminó el show de ese nombrero... Me deberías de proponer a tu amiga que nos haga un fanfic. Yo creo que ella no quiere saber nada de mí. ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Soy un patán, güey, como todos los hombres. Ay, no. Perdóname, pero discúlpame. Ah, perdón. Ah, o sea, ¿me hiciste conmigo? Sí. ¿Y eso fue antes o después? ¿Y ella sí te ofreció el miñique? ¿No? ¿Qué hiciste? Se hizo un body pillow con ese pedo. Así, así fue como con ese pedo. Insisto, pues es que si alguien me tiene así en su imaginación, hay que reconocerlo. Ahí es ok. ¿Eh? No, por eso, si me tiene así, pues era como de... Ah, no. Se pegaron en la nariz. Inexistente nariz. Ah, está bien. Así vetimos nosos. ¿Metanite es un de la raza Kirby? ¿Eso es racismo? Sí, ¿no? ¿Una pregunta qué? Es una sola pregunta. Porque es que no hay una raza. ¿Kirby no tiene una raza? O sea, Kirby es una criatura única en el universo. En teoría. Pero también en teoría. ¿Jamás la conocerás al amor de su vida? De hecho, Kirby tiene como... Tiene como bifurcaciones tipo Sonic. De que... Este vendría siendo su Shadow. También hay un Silver. En el lore de Kirby. Que es como moradito. Y que también tiene una máscara, pero tiene como un tache o algo así. ¿En serio? Kirby tiene lore. Sí. Es un dios de la destrucción. Kirby. Y Kirby es un dios de la destrucción. Eso lo dice en el video. ¿De la chava que estás explicando? No, hasta hay trophies o stickers en Smash. Está en Meta Knight y hay otros BlaBla Knight. Ah, pero son como... Todos son bolitas. Al fin se me hace decir que está aquí. Sí, pues son bolitas. Bueno, se supone que los trajes que tiene ahorita de Meta Knight son referencia a ellos, ¿no? Sus skins. Sí. ¿A ver? No es que... No, es que... No, es que encontré el de Meta Knight. Pero está bien. Ah, me salvaste. Galacta Knight. ¡Gracias! Touches. ¡Oh! Se ve chido. No, no, no. Mi favorito es el... Soy... Ese debería de meter los más. Y tiene alitas de ángel. Touch, touch, touch. Mi cuerpo es Touch Green. Touch, touch, touch. ¿No quieres ser la galaxia de ese número uno? ¡Aquí dice a los... ¡Estás bien caliente! ¡Estás bien caliente! ¡Estás caliente! ¡A tú también! ¡Estás bien caliente! ¡Sí! ¡No, a ver! Oye, ¿no quieres... ...hacer lo que haces en el dibujo? Si está chido y bien dibujado, sí. No, solamente es escrito. Bien escrito y bien dibujado. Sí. O sea, que sea muy suena creíble. O sea, no de que... ¡Ay! Se me cayó la salchicha. ¡Ay! Ahorita la recojo y ¡ah! ¡Ay! Se me cayó el micrófono. Entonces, al tiempo se la empezó a mamar. Pero el micrófono se me cayó allá. No importa. Y ya se fue la siguiente cena en el cuarto, ¿no? Ya, así mismo. ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde está el amor? ¿Como la canción de Tarkán? Sí, que sea como... No, eso no es cierto. Pero es que yo quiero Karen. Y siempre te quería. ¿No? Ajá. A ver, se cogió, ¿viste? Se le frunció la feria. Sí, porque fue como... Lo sentí tan real. Ah, pues te va a quedar más, Max. Él siempre, nunca. Él siempre, nunca, nunca. Él siempre. Él siempre es así. Está más... Ahí se le ve. ¿Quién es el mejor? Todoroki. ¿Quién chingados es Todoroki? Es verdad. Del frío caliente. Ah, ya. Es el que tiene un vitíligo, Víctor, Bruno. Sí. Sí, me encanta. Me gusta el vitíligo. ¿Tú veías a bata? Sí. ¿Quién era tu persona? Ay, pues obvio, Zuko. Sí, güey. Zuko. Porque estaba igual, quemado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me parecen los niños con violencia intrafamiliar. Pero no aplica en el caso de Digimon. Ah. Porque ahí te gusta Tai. Ajá. Y ahí no te cae. Pero es que Tai no es tan buen. Y le caga más. Tai no es tan buen chico. Y más del Sasuke. Es que Tai es el... Pero es que Tai ahí no es... O sea, a comparación de los chicos buenos, como de Avatar, como... Tai, él luego era como de... No, mames, todos valimos verga. Le valía mal. Ah, vales verga, o sea. ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿Por qué yo valgo verga? Porque otra vez tengo tu control, creo. Pero... No tienes el corron. Perdóname, no vales verga. Eres buena persona. Mátate. Es que maté yo. ¿Quién, entre esos estúperes, tu niño favorito era Tai? Tai. Y debió de haberse quedado con Zora o estuve... ¿Verdad? ¿Y por qué Zora que eligió a Mal? Maldita. No, se quedó con Mal. Es como en la vida misma. ¿Y Tai con quién se quedó? Con la de Lentes. Ahí, mira, ahí dejaste... ¿Qué? No, la de la película. Sabía que se trae gana. La de Digimon 3. Pero no, no Tai quería Zora. La que tiene un como perro de Digimon. Uno ya muy grande. Es como un gato. Pero ya está muy grande, ¿no? Pero es su prima, ¿no? Tai, es norteño. Javi no dice nada porque seguro a él no le gusta Digimon. Ah, es que no lo vi. Ay, eso le impide andar con una más jovencita. ¿Pero no fuera pinche convoy? No pasa nada. ¡Oh, qué la verga, ve! Ya sabes que en esa serie no pasa nada. ¿Qué tiene que ver convoy con Digimon? Solo porque en Digimon 2 al final. O sea, sí lo vi cuando era chavo, pero no me acuerdo nada de la historia. ¿Qué lo veías en droga? Oye, es que yo era más chavo que tú no me habías de Digimon. ¡Tai! ¿Qué? Tenía 10 años y no acuerdo en mi madre. No sé. ¿Qué tenía un añito más que todo? No sé, decisión de lo se dio. Y Tai, pero él se dio a la onda, ¿no? Solo porque Tai vomitó en su casco en una película. Pero es que sí está cabrón. O sea, el vómito está... Bueno, no. Javi ya me va a vomitar y sigue aquí. ¿Ves? Sí, porque... Pero estuve a punto. Pues no, de hecho lo recuerdo de una manera muy tierna, cosa que yo no haría, pero... ¿Por qué? ¿Qué así? Pues las... No, pero ¿cómo te iba así? Me esforcé por hacerlo adorable, la verdad. Si hubiera estado solo hubiera sido... Y luego te caes en tu propio bote. Me lo comas. ¡Mi madre! Esa hamburguesa estuvo bien chida. Me la voy a comer. Y se la voy a comer antes. Me la voy a comer otra vez. ¿Qué haces? No, mames. Con tu propio bote. Bueno, sí. Sí, debió de haberse quedado con Sara. No sé por qué diablos hicieron esa decisión. Porque las decisiones se hacen, no se toman. ¿Qué? Pues él dijo, no sé por qué hicieron esa decisión. Ah, ¿y quién se quedó con...? ¿Quién? ¿Quién es quién? Ah, el niño Echi. Sí, con Yolay. Yolay, la de la academia. Sí, o sea, la... Sí, Yolay, ¿no? Esa que cantaba. Sí, y Tai no te muestran con quién se va a salir su niño. Adoptó uno que se pareciera a él. O no se parece, pero él hizo el mismo corte de cabello. De hecho. Para más, Naruto sí, sí, teniendo bien. Sí, Naruto sí está casado por las tres leyes. No, Naruto se debe de haber quedado con Sara. ¿Es para qué? Sí, se amaba. O sea, si a mí me preguntan de qué trata Naruto, le digo, esto es un romance gay entre dos amigos. Es un broma. No, aparte todas las relaciones de Sasuke es una mierda. Donde involucran a toda una aldea. Fue el amor de dos hombres. Secreto. No, literal, güey. Es que no sabes la razón que tienes, güey. Sí. O sea, hay un punto donde ya a todo el mundo le van a ver que... No, güey. Es que Sasuke, güey, lo podemos salvar y tú, ya déjalo, güey. Y de hecho ya hay tantas generaciones que... Si regresa es tuyo, güey. Si regresa es tuyo, güey. Y ya han pasado tantas generaciones que es como de, es que tenemos que ir por Sasuke. Y ya los ves a los de alas y es como... No, y es que te juro, mientras más veas cómo avanza Sasuke y todos modos que ya, güey, ya se te pasó. Oye, no, es que Sasuke es nuestro cuate. Sasuke ya es ingeniero, ya tiene empresas. Ya conoció una morrita pelirroja. Que también es tapadera, pero también ya la conoció. Ay, pero aparte ya nada más estaba ahí, pero es una pelada. Igual que a Sakura. Solo se dejaba morder. Ajá. Es más, su primera vez se fue con Naruto. Ajá, exacto. Y ese, y es de los únicos besos que han puesto en unas de esas. Sí, porque o sea, Naruto y morra de ojos raros tienen hijos. Pero nunca sale como. ¿Quién se casa con el Sote? No voy a decir nada. Bueno, tenía razones Naruto para quedarse con ella. Dos buenas. ¿Cómo no? En la película. A Naruto no le interesa eso, le interesa el paquete de esas. Hay una escena donde ella sale, creo que se está bañando, sale, es como la única razón por la que sea, si es cierto es morra, ¿verdad? Ah, pero cuando son niñitos. Y además la razón fue súper mensa, es como de, ah, voy a salir a entrenar desnuda en el río. Es como de, puedes hacer lo mismo con ropa. No, eso pasa, es que todavía tú no llegas en ese río. De niños, de niños. Eso pasa en Shippuden, ¿no? Muchísimo después. No, 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 yo ya lo vi, es de niños. Y se levanta y dice, y Naruto dice, wow, ¿quién es esa mujer? Y luego ella se da cuenta como que le están espiando y va y se ve loco en su río. Y después me di cuenta que se estaba viendo un genta. Sale en silueta como Sailor Moon. Y al final sale Euphor y sale el caballero. Estás cansado de ver por no serla. Echó en flash el video. Así nos hacemos. Mira comida flotando al jueves. No, eso es de Didi. Es el corto. Ah, no, mamá, sí es cierto. Ah, sí es cierto. ¿Y qué hace ahí? Flotando. ¿Por qué Didi flota? Pues porque está gordo. ¿Por qué Didi quiere conquistarte una? Porque... Pues él es el rey de ahí, güey. ¿Cuál es el poder? ¿Por qué Kirby anda chingando al pinche? De hecho, Dede es como el peje. Ajá. 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 ¿Qué? La 4T en Dreamland. Se notó razones por las que Didi es como el peje. Güey, ¿por qué este video fue de voladores de Pan Panda? La comparación entre King Didi y el peje. No, dio razones por las que... Didi es el peje. Estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Yo lo veía nada, pero no. Ahí está. Y ya ponemos algo de thumbnail a este... Al peje con disfares de King Didi en cosplay. La 4 te va a sorprender. La 4 te va a sorprender y no es la 4T. Ya, güey. Yo no he hecho cosplay de... Eso me dijiste de echar en tanto, güey. Yo no me dijiste cuando me dijiste... Seis razones por las que... De verdad eres Didi, güey. No, güey. A ver, dame una. No sé. Ustedes son los del tema, güey. Yo no me quiero meter en eso. De hecho, pesaba un LQ de boca ante el foto de este grado. Ah, sí. También estaba... Ahí también salió Sonic. Ah, la de Sonic. Pero me cagó porque me pusieron nudillos, crema y queso, sombra, doctor huevo. Váyanse a la verga con mis nombres. Nudillos. Y jamás la vi por eso. Cema y queso se fue en abierto. Es el número mágico. Nudillos, colas. La única persona a la que sí le decían bien era Amy, porque no tenía otra forma. Le pudieron haber dicho Rascal. Rascal. Que es muy bribona. ¿Viste qué? Que puse el significado, ¿no te diste cuenta? No. ¿No te diste cuenta? Ah, parece que no soy el único que no ve los videos, ¿verdad? ¿Culo? No, escucho. Hay veces que estoy escuchando. Entonces, papakeditas, güey. Hice un puto podcast, güey. Ya casi acabo de leer los mangas de Zelda. ¿De Zelda? Sí. ¿Está bueno? ¿Lin que habla en los mangas de Zelda? Sí. Y es este... ¿Sí? Dice... Ahora sí, Lin, encuentras... Quiero que lleves... Como sea, voy a matar a Zelda frente a ti. ¿Qué pasa si un día ganas de osartar a Zelda, así ya? Ah, ya. ¿Ganando? Ya, no quiero ni la trifuerza más. Quiero partirles la madre. Salud. Amigos. Aquí quedamos de estar enfermos, que nos... Disparen, güey. Nos decimos a coger. ¿Qué? 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 Porque estornudó la acogida. ¿Qué? Era para que le dieran más miedo y nosotros nos darán. Y nosotros nos darán. ¡Ah, ché! ¡Ah, es acabado! Bueno, este fue un capítulo muy raro de ese noveno. No, mami, son como tres horas de nosotros hablando de Naruto, penetraciones alrales y voladores de Papantla. Y así se llama. Eso es el capítulo. Pero aún Bayon Lodos dice, si se despide el culo, ¿no? Que no. Caso resuelto. ¡Ven a ver la notición! Bye. Bye, amigos. Síganos en Facebook, YouTube, Instagram, Periscope, TikTok, Google Plus, Lazo. Lean el fanficion de Javid. Lean el fanficion de Javid lo vamos a poner en el video. Lo vamos a poner en nuestro Facebook. Y vamos a abrir un hilo con fragmentos del mismo en Twitter. ¿Qué? ¿Qué? Bye. Su mente fue rota. Peru, 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 peru.